Bueno, volvemos ya en este tiempo de Tartulia, en este tiempo desde la grada, canal 54, tenemos ya la mesa de trabajo que diría Roberto Lázaro completa, a mi diestra geográfica, Juan Antonio Gallego, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¡Enhorabuena! Buenas noches, gracias, estoy encantado. Porque además, yo les voy a confesar una cosa, hace más de un año, en la red casi en mitad de temporada, de la pasada, me decía Juan Antonio, esta es la teoría, si en el momento en que ves que ya no tienes opciones de tirar para arriba, se hace muy larga y muy complicada y cómo motivas a los jugadores. Al acabar la temporada digo, Juan, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, yo voy a hacer un equipo para subir, y yo dije, ¿es así o no, Juan? Tú me dijiste, voy a intentar hacer un equipo para subir, te ha salido todo como esperabas, has tenido suerte, o sea... A mí me da mucho miedo porque ha salido todo demasiado bien. Bueno, el equipo solo ha perdido un partido. Solo uno, 32 jornadas seguidas sin perder un partido. Uno ya al principio, en septiembre. Sí, la segunda jornada perdimos y no hemos vuelto a perder. Yo creo que el planteamiento como desde el aspecto deportivo es impecable, impecable. Yo creo que ahora tienes que echar al entrenador y a los jugadores, porque han perdido un partido. Te va a dar una cosa, si no ganan en la granja andando que les había hecho volver y con un par de sacos de alubias de esas de la granja para vender, que el año que viene hay que buscar dinero debajo de las piedras, Juan. Los judiones, eso de volver andando, si se lo preguntáis después a Eduardo, vamos, ya sabes que rápidamente es de los que dicen, señores, andando a casa, por la antigua escuela. Y aquí a mi izquierda, geográfica, está Félix Cuevas, que nos ha hablado ya de esas semifinales del trofeo Ciudad Burgos, del Sarao, o sea, la final es el 4, se puede celebrar el descanso de la Copa Europa del Madrid, por ejemplo. La gala, pues si queréis. Sí, mojate, joder. No, vamos a ver. Si queréis, ¿quién? Los del Madrid o de la... No, si quieren, la mayoría. Vale. Te dejarán bien el campo pintado y todas esas cosas, ¿no? De eso espero. No, si no, ya sabes, hace un retrato y ya sabes, ¿no? Por cierto, ese del retrato y tal, tuve el otro día un detalle con una de las pocas personas que está en el Real Burgos feo, muy feo, porque la pregunta que yo me hacía, no sé si la semana pasada o hace 15 días, era, ¿y por qué el Real Burgos no va a jugar en el plantío? Bueno, pues ya había a quien le molestaba y hace unas semanas se encuentran en un bar dos personas que incluso parece que tienen relación y le dicen el uno al otro, sois unos impresentales, la parte del Real Burgos, por pedir el campo de fútbol, ya resulta que el campo de fútbol tiene propietarios, sí, sí, y no es el ayuntamiento, esas cosas que son curiosas en esta ciudad, o sea, que tú ya sabes, que te lo hagan bien. Y más a la izquierda está Torna, ¿qué tal estás, Torna? Buenas tardes. Tú eres optimista, por naturaleza. Sí, sí. Entonces el Burgos se va a salvar. Yo creo que sí, yo creo que se va a salvar. Y eres realista. Ahora bien, ahora bien. Eres realista. No, ahora bien, dame razones, dame, convénceme. Hombre, es complicado dar razones en estos momentos, pero bueno, yo me baso un poco en los hechos y sobre todo que las personas que conocen ese vestuario son optimistas, a pesar de que ayer no fue un buen resultado, son optimistas de cara a la vuelta, ya que ellos consideraban que lo principal era no encajar gol después de haber venido de Boiro, bueno, pues de encajar un resultado bastante adverso. Y eso sí que lo consiguió el Burgos. Ahora lo que tiene que hacer también es, en el otro área, es ser contundente. Y bueno, yo creo que fuera de casa el Burgos, ante rivales, no demasiado potencial, no se le ha dado mal, con lo cual el Burgos ha ganado en campos 1-2, 1-1, con lo cual es probable que el Burgos marque en Linares, ahora hay que saber soportar esa presión, y yo creo que el empate con goles le favorece, y una victoria mínima también. Es muy complicado, porque aquí habría que haber ganado ayer, pero parece que la gente es optimista. Bueno, yo fui ayer al fútbol, no veo mucho, entre que yo no veo mucho últimamente, que me tengo que ajustar la vista. Y lo que más o menos percibía del campo, la verdad es que me aburrí como una ostra. Miren, el Burgos tiene un problema, yo ayer hablaba con aficionados, aficionados que se te acercaban, por ejemplo, en el descanso me dijo huevos, lo que hay que echarles huevos, que es eso que ponen las gallinas, y más personas. Y luego estuve sentado con otra persona que me decía, es que llevamos 8 años, ¿cómo llevamos? Y en el descanso mucha gente te decía, ¿y dónde vamos con este equipo? Y claro, es que esto está mal hecho desde el principio, y esto no nos lo merecemos. Y yo que creo que sea algo de fútbol, yo vi el partido y vi a un equipo que ni mordió, ni apretó, ni empujó, más o menos como en Boiro. De jugar al fútbol, olvídense ustedes, lo de los tres pases seguidos, claro, las ocasiones llegaron, pues porque alguna tiene que llegar. La mejor noticia, opinión mía, que me puedo equivocar después de ver el partido ayer, es que Linares tampoco fue mucho mejor ayer. Pero claro, la mala noticia es que me voy a jugar. Con un 0-0, que yo no he oído al entrenador, pero ha comentado Carlos, que según ha dicho en rueda de prensa, le pareció un buen resultado. A mí me parece que al muchacho este, al Nachín Fernández le ha venido esto muy grande. Porque hablaba Carlos del vestuario, casi se me escapa lo que iba a decir, que no tiene ningún misterio. A mí me hablan de que aquello es un gallinero. Nachito Fernández, como secretario técnico, ficha a popa. Se pone de entrenador y le quita, y pone un paisanín, por aquello de que, oye, Asturias patria querida, sitio extraordinario. Ayer cambia de portero, ¿qué pasa? ¿Que no te fías del Toni Pechuga? ¿O que la actuación de Toni Pechuga en Boiro fue lamentable? Que lo fue. Dicen que si tal y no sé quién ha fichado por un equipo de Cataluña, que claro, a ver si se va a cuidar ahora las piernas, no sé qué, no sé cuatros. Vaya ambientito que sale de ese vestuario, ¿eh? Con un entrenador que, lo primero que ha rajado es, él y otros, que el que estaba antes Manis Mandiola hacía entrenamientos del año Catapum, que era ordeno y mando. Y entonces él ha llegado, y después de que, después de muchos años, sigo la redundancia, el Burgos consigue un sitio para entrar en condiciones como son los campos del Promesas, pues llega Nachito y dice, no, yo a entrar en el plantío. El chico, los recaos del Burgos Club de Fútbol, no se hartaba de decir que el campo está hecho un patatal, que cómo iba a jugar al Real Burgos que el campo está hecho un patatal. Y Nachito, desde que ha llevado sesiones de intensidad, no, 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 en el plantío. Es que no entiendo nada. O sea, este no es el mejor caldo de cultivo para que nuestro equipo llegue a Linaria, si gane, eh, ojalá, que quede claro, eh, que puede pasar, porque el fútbol es como es, pero el caldo de cultivo es. Pues claro, se ha vuelto el goiro, ¿alguien ha hecho algún acto de continuación? Nadie. El entrenador, ¿qué transmite? No, no, que no nos hagan goles, el 0-0 es un buen resultado. Cambia al portero, se carga al popa. Ayer los cambios, minuto 80, minuto no sé cuánto, es un equipo que toda la semana la tabarra de la afición, la afición, la afición, la afición, y con esa afición no sales a morder, no te vuelves en el descanso con la camiseta de uno del Linares aquí. Yo, chico, yo, que luego tengo que hablar de dos cosas más, para que luego me riñe canas, que luego va a entrar, que dice que solo hablo yo, pues sí, me gusta hablar, lo siento, es lo que vivo. Pero quiero decir dos cosas, una, uno de los aficionados me decía, no, es que claro esto, y es que resulta que después del bodrio y vergonzoso partido del Burgos, les clóricas de que el Burgos ha jugado un buen partido. Y dices, ¿cómo que el Burgos ha jugado un buen partido? Pero ya hemos perdido la concepción de lo que es el fútbol, dar tres pases seguidos, ir a buscar al contrario, correr, pelear, hacer faltas, esa concepción ya la hemos perdido. Pues sí, sí, hoy hay quien dice, y ayer, en crónicas, que es que el Burgos había jugado un buen partido, y dices, amén Jesús, ya ha quedado a cero, pero espera, espera, toda la semana con la tontería de los 10.000, que ahora voy con ella. Pero lo más gorda es que leo el miércoles que el martes ha ido Gonzalo Antón, sí, sí, Gonzalo Antón, a ver a los chicos. ¿Quién es Gonzalo Antón? Pues según parece, es el que manda en el Burgos. Es el responsable deportivo y económico, o sea, el jefe, y va a ver a los chicos. Y digo yo, a nadie se le ha ocurrido llamar a Gonzalo Antón y preguntarle, oye, ¿para qué ha sido ver a los chicos? A darles una prima, a animarles, a motivarles, a conocer qué pasa en ese gallinero de vestuario. No, no, nadie se ha molestado en llamar a Gonzalo Antón. Gonzalo Antón es un fantasma al que solo le faltan las calenas. Mira, igual estaba ayer en el Oslo, antes del partido, ¿estaba o no estaba feliz? Creo que sí. Yo, curioso, o sea, no, Gonzalo Antón ha ido a ver a los jugadores, chico, ya habrá que llamar a Gonzalo, dirán ustedes, ¿y usted por qué no le llama? Porque no tengo el teléfono, pero vamos, yo le llamaba. ¿Pero cómo lo vas a llamar? Oye, Gonzalito, tú que eres el jefe de esto, ¿por qué eres el jefe de esto? ¿Qué les has dicho a los chavales? ¿Cómo le has encontrado? ¿Cómo has encontrado a tu entrenador, a ese muchacho que le has metido un berenjenal que no sabe por dónde salir? No, 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 toda la semana la tontería de los 10.000, y acabo ya. Me encontraba el otro día con un aficionado y me dice, perdona que lo veo en la tele, yo soy de los que fui el otro día gratis al fútbol, casi me pedía perdón, por el día del coruso, le decía, hombre, tú no tienes la culpa, güey, tampoco soy yo tan malo, tú no tienes la culpa, tú has ido porque te han invitado. Claro, pero vamos a ver, yo tengo una duda, pero igual Juan me saca de ella o Carlos, ¿cuánto cuestan los arbitrajes de segunda B? Me cuestan bastante. ¿Cuánto? Pues en torno a los 2.000 euros. 2.000 euros. Abrir ayer el plantillo, todas las puertas, porteros, seguridad y demás, ¿cuánto puede haber costado? ¿3.000 euros? A ver, chico, lo recorre del Burgos, gerente, 5.000 euros puede haber costado el partido de ayer, 5.000, 6.000, ¿nos apostamos a que no lo habéis sacado de taquilla? ¿Me queréis decir dónde está el misterio de los 10.000? Es decir, ¿a quién se le ocurre que ayer puede ser beneficioso, entre comillas, meter a 9.000 por la patilla en el campo? O 7.000. Me han dicho que os van a llamar del Madrid para ver cómo lo hacéis, porque en el próximo partido de la próxima temporada que tenga un partido de Champions, ¿van a dejar entrar gratis? A ver, tú tienes 3.000 socios, les cuidas. Llega el partido más importante del año, ¿a quién tienes que defender? Al socio. El que quiera ver al Linares, que pague, porque sabéis una cosa, que igual ya sabéis, pero no sois conscientes. Entonces, el próximo lunes, ¿hayáis bajado o os hayáis mantenido? Hay que pagarlos a los futbolistas porque si no te denuncian, ¿eh? Y con taquillas así, dicho por ti, chicos, los recaos, no vais a ningún sitio. Sí, a poner 400.000 euros en una línea de crédito. Que está muy bien ayer 10.000. ¿Me queréis explicar para qué sirvió? Esto me va a costar que me llamen de todo en Twitter o en lo que sea, que me da igual. ¿Para qué sirvió? ¿En algún córner bajaron algunos de los aficionados a rematar? Porque, claro, Carlos me decía, hombre, si sales a un campo con 10.000 personas y puedes irse un poco acojonado, ¿vale? ¿Se acojonaron los del Linares? ¿Se motivaron los nuestros? Hombre, yo creo que ayer fue otra vez un éxito de la afición. ¿Pero qué? No, no, me refiero, un éxito de la afición, me refiero, sea gratis o no sea gratis, la afición respondió porque es gratis. Pero, Félix. Pero se vio, el equipo, yo creo que se le vio una continuidad de la temporada. Félix, que no es un... Y lo digo, de verdad, que nadie se me enfade, se me enfadan. No, no, yo no soy partidario. Lo siento. No me sirven los aficionados de VAR. Que no, que el Burgos tiene que sacar adelante un presupuesto. Y no puede andar regalando entradas. Que la gente quiere ver a Linares, que pague... Que en eso estoy de acuerdo. Hombre, ¿ayer qué pagaron? ¿Los únicos tontos los de Linares? A 10 euros. O sea, los únicos tontos que pagan son los de Linares. Que si alguien les hubiera avisado con tiempo, habían dicho, mira, meto una prenda negra y cuando entre en el campo me quito la prenda negra y me pongo la azul de Linares. Estos son los lumbreras que tenemos de directivo. Bueno, Barrio Garant tiene lo suyo. No, pero... Tiene un programa. Pero esto también... Pero a lo que iba yo... Por cierto, ayer no fue a decir un coche. A lo que iba yo es que... No sé qué les pasa a ese campo. Es que yo creo que el equipo sigue una línea de continuidad de la temporada. De lo que ha sido la temporada. O sea, no se puede pensar que porque vaya más gente o vaya menos gente, va a cambiar ese formato de juego que lleva desde septiembre y que muchas veces está desesperado. El formato de juego, evidentemente no. Pero lo que sí que normalmente cuando propones un cambio de entrenador hay una motivación el primer mes porque el entrenador... ¿Tú crees que ha sido la motivación desde que se ha ido Manis o...? No, al revés. O sea, que yo creo que, bueno... ¿De caimiento? No, el Burgos lleva una continuidad de juego a nivel físico. Bueno, yo no me voy a meter en eso. Yo no soy nadie para decir que hay que echar al entrenador. Por supuesto que desde mi óptica es un error. Es un error porque echar a... Bueno, ya se ha visto que en equipos donde se echan se prescinden de tres, del entrenador se ficha a otro, hay tres o cuatro durante la temporada. ¿Uno, los tres ha tenido? O sea, no tiene sentido. De la nada, ha echado a siete y ha bajado. ¿Por qué? Porque el problema ese es... ¿Y ese el enzaman que le ve y dice, ¿y este quién es el camarero? Claro, claro, es que es verdad. O sea... Pero lo más importante cuando uno cambia de entrenador es buscar la motivación de los jugadores y, bueno, pues en este caso no lo ha habido. Además, físicamente el equipo no está bien. En las segundas partes baja mucho. Se vio el día del Coruso, que vamos ganando 3-0. Nos metieron 3-2 y si duró un poco más el partido nos empatan a 3. 3-1. 3-1, sí. Pero bueno, casi metieron luego ya el 3-2 y al final casi no... Bueno, si duró un poquito más, el día del Coruso aquí. El día del Somozas... ¿No fue un poco engañoso porque el Coruso vino aquí a pasar la tarde? Bueno, independientemente de eso vamos a centrarnos en lo nuestro. El Burgos hizo una primera parte muy buena el día del Coruso. Entonces, la segunda parte le costó. Le costó terminar el partido ganando. Le costó. En Somozas ganó... Perdía 1-0, ganó 1-2, remontó, pero le costó. El otro día en Goiro, la primera parte fue normal en un partido equilibrado y la segunda parte el equipo se hundió. Ayer, la primera parte fue normal, vamos a decir, un partido con presión, no hubo nada... O sea, que tú físicamente les ves bajos. Y yo no le veo al equipo físico... Pero, de todas maneras, yo lo que no entiendo es que le he oído a lo largo de la semana, o he leído alguna declaración del amigo entrenador del Nachín, y ya el otro día en Goiro, no, la eliminatoria se la va a llevar el que psicológicamente esté mejor, el que lo asume mejor, y yo decía, joder, con todos los respetos, en vez de regalar entradas, en vez de hacer una comida fraternal, etcétera, etcétera, coño, contratar para 15 días a un psicólogo, ¿no? Ya no dio un psiquiatra, pero por lo menos un psicólogo, ¿no? Este tipo de partidos también hay que dar, hay que ser un poquito conscientes. El equipo está nervioso, ellos también, el Linares también, es un equipo confeccionado para no bajar, y se encuentra en una situación de dificultad. Hay que jugar también con eso, no es tan fácil. Frigolizar un poquito con el tema del fútbol es un poco complicado. Vamos a centrarnos en lo deportivo. El Burgos en lo deportivo ahora está atravesando un momento difícil, en el que esta eliminatoria está claro que se va a decidir por un gol. ¿Tú no crees que el Linares es, digamos, como más bloque, más perros viejos, digamos, en el fútbol? A mí me pareció que ayer tenía claro lo que quería. Lógicamente, el Linares dispuso un 4-2-3-1, muy ordenadito atrás, buscando que los cuatro de arriba, pues eran jugadores que tenían una cierta calidad, tanto Lara, Corpas, bueno, Chusevia, eran jugadores que se les notaba que tenían algo. Y los habían firmado al 0-0 sin venir. Por supuesto, muchas faltas, parando el juego, veteranos, perfecto, es el planteamiento de un equipo que juega como visitante, pero tú como local, evidentemente, tienes que apostar un poquito más. Tienes que apostar. Entonces, bueno, yo creo que los dos cambios eran muy claros. Pero el Burgos tiene un sistema de juego que está muy acostumbrado al juego directo y, bueno, pues por ahí el equipo visitante, pues si está bien defensivamente, prácticamente no tiene. El Burgos le falta, lo hemos dicho durante todo el año, juego por dentro, el Burgos juega largo y por fuera. Y ayer no les quiso dar un poquito más de libertad, porque después de un 5-1 lo que tienes que tratar es de que no te marquen. Eso está claro. Pero jugando en casa un play-off a doble partido, tienes que intentar hacer algo más. Algo más. Algo más, por si acaso. Pero bueno, no se pudo. También es el mérito del rival que lo hizo bastante bien. Pero el Burgos va a jugar igual en Linares. Va a ir a esperar y aprovechar su ocasión, porque también el Linares puede verse. Entonces, vamos a ver un poco la eliminatoria a los 180 minutos. No solo nos centremos en los 90. ¿Qué nos faltó ayer? Un poquito más de ambición para ir a buscar el gol. Pero premió o primó un poquito más el no encajar sobre el marcar gol. Ahora, en Linares, vamos a ver qué ocurre. Pero esa ambición no es lo que nos ha faltado durante toda la temporada. Pero es que ahora... No sé, digo, digo. Ahora, si tú no propones un cambio radical en el que cambias de sistema de juego, en el que, bueno, no ha habido un cambio de sistema de juego, seguimos jugando 4-3-3, seguimos jugando igual. Mucha gente achaca al equipo un poco de falta de alma. De, no sé, de echar un poco ahí. Los jugadores del Burgos no son jugadores agresivos. No son jugadores que metan demasiado el pie. Ha venido muy bien la incorporación, por ejemplo, de, bueno, pues jugadores que han venido como Dey, que le ha dado una seguridad al equipo espectacular. Va abajo, va al corte, a las coberturas. Muy bien, Xevi le ha dado un valor añadido. Popa, el momento que ha estado jugando. Pero, claro, estamos hablando de Carmiche. No es un jugador agresivo. Fito Miranda tampoco. Adrián sí que es un jugador que se pega con todo el mundo. Es que vas a Linares y ellos... Es que viéndoles ayer, en Linares te comen esto. Bueno, bueno, yo... Ojo, no quiero decir que gane. El Linares no fue mejor que... Bueno, aquí el Boiro es mucho mejor equipo que el Linares. O sea, que es que tampoco el Linares es un equipo que ha demostrado. Y damos por... Presuponemos que el Linares en su casa va a apretar más. Ya veremos. Ya veremos. Vamos a ver. Yo te quiero decir que ayer el Linares tenía, yo creo, el guión muy claro. Claro. Y desde el minuto 1 al minuto 90, ese guión... Pero es que ese es el guión que va a hacer el Burgos allí. Ven tú, ahora ven tú, si quieres. Y si no, nos bajamos a penaltis. Pero es que eso es un riesgo muy grande. Pero la fiabilidad del Burgos en defensa... Porque ayer hubo dos desajustes que nos pudieron costar caros. Bueno, pero bueno. Eso está claro. Hubo una jugada de Jorge Fernández que intentó un caño siendo último y casi nos mete en gol. Pero el Burgos, siendo justos, tuvo dos ocasiones más que ellos. Sí, sí, sí. No fruto del juego, sino fruto de... Dos ocasiones a una. Perfecto. Pero es que fuera de casa va a ocurrir lo contrario. Va a ser el Linares... Por cierto, ¿cómo quedó la otra eliminatoria? ¿Cómo quedó el empate a cero también? Todo a cero. En estas eliminatorias todo es cero-cero en el primer partido. Salvo, por ejemplo, no sé, la cultura leonesa. Pero claro, la cultura leonesa es un equipo que sale a jugar al fútbol. Como vino aquí, demostró que una superioridad tremenda. Y le ha ganado al Barcelona Ben y Mani menos cero-dos. Bueno, pues ya está. Es un equipo que apuesta por el juego. Apuesta por el fútbol combinativo. Apuesta por ganar jugando bien al fútbol. Entonces, bueno, estos equipos que tienen buenos jugadores al final lo demuestran. Pero porque tiene calidad. Pues ganar o perder. Porque tienes calidad. El Burgos, bueno, pues apuesta por otro tipo de juego. Y ese tipo de juego se sustenta en no encajar. Y en tratar de llegar al gol en alguna ocasión. Aparece el ataque. Se aparece a Hamelin. Suena la flauta. Pero realmente el Burgos a lo largo del año ha habido muy pocos partidos que no han encajado. O sea, claro, eso es un hándiga también. Bueno, el Burgos tiene más goles a favor que el Linares. El Burgos en general. El Burgos yo creo que tiene más gol que el Linares. No, los números estaban... Están parecidos, pero... Había una diferencia de uno o dos goles. Pero bueno, la gente de arriba del Burgos lleva más goles que la gente de arriba del Linares. Con lo cual yo creo que el Burgos fuera de casa. Ante equipos de media tabla para abajo, ha marcado fuera de casa. Con lo cual yo el único aspecto optimista es ese. Que el Burgos defienda igual que defendió ayer. Y pueda aprovechar alguna situación a la contra. Y pueda meter un gol que incluso le valga el empate con goles. Ahora, la situación es la mejor. No. ¿Ir a Linares a jugarte con un 0-0? Pues no. ¿Te puede la presión? Igual sí. Los nervios... El Linares ya jugó un playoff el año pasado y lo sacó adelante. Y en su casa, incluso perdiendo 0-1, le levantó el 2-1 al cacereño y se salvó. El Burgos está acostumbrado... Efectivamente. Y va 0-1. ¿El Burgos está acostumbrado a vivir ese tipo de situaciones? No. ¿Te puede pesar? Pues sí. Quizás ayer había que haber hecho algo más. Seguro. Pero esto... Es que el Burgos al final daba la sensación que se conformaba con el 0-0. Bueno, es que le daba la vuelta al empate. Porque los cambios... De hecho, los 10 últimos minutos... Yo sí que eché de menos que se tiraran a una presión total. Y sin embargo, los 10 últimos minutos, el Linares sacó el balón entre los defensas con mucha tranquilidad. Y digo, bueno... Voy a hacer un cambio en el minuto 87. Bueno, eso ya es una cosa del entrenador que yo no me voy a meter. Es que un cambio en el minuto 87, 0-0... En fin, es una situación difícil. Pero bueno, vamos a intentar ser lo más positivos posible. Ni se te pasa por la cabeza el que baje. Bueno, es que volveríamos... Bueno, sería una involución. Aquí está Juan Antonio. Cuando yo estaba en Atlético Burgalés, él estaba en el Real Burgos. Jugamos los dos equipos en tercera división. Nos enfrentamos los dos. Esto hace, Juan... En el 95-96. Pues, fíjate... O sea, volveríamos a una involución. En vez de haber una evolución 20 años atrás. Y ojalá, Dios, que no ocurra, ¿no? Por bien de todos, ¿no? Porque el... Por cierto, que la gente también comentaba en la grada. Bueno, y si bajan, esta gente se va, esta gente no se va. Desaparece esto, no desaparece. No se ve no sé cuánto. Patatín, patatán. Yo, con quien he hablado, me ha dicho que no se iban ahí. Pero, claro, es que... La situación... Es que la situación es... Es complicadísima. Yo... Bueno, si bajan, la situación es tremenda. Yo espero que no bajen. Pero vamos... Pero yo no sé si Gonzalito Antón habrá sido capaz de inculcarle eso a los futbolistas. A tenor de lo visto ayer, no. No. Si parece que conscientes de la situación son los aficionados y me dicen que de puertas adentro los directivos que están, como se suele decir, acongojados o acojonados, que yo les entiendo. Bueno, pues veremos a ver. Igual Gonzalito aparece esta semana otra vez por el vestuario, vuelve a hablar con los chavales, les da unas palmadas, les anima. Igual me hace caso Nacho y contrata a un psicólogo, que oye, si todo depende de la psicología o del fútbol. Permíteme una pregunta. Sí, que ya vamos a cerrar esta parte. Ah, a torna. Oye, vamos a ver. Yo, tú dices el cambio de portero, ¿no? Porque Tony Lechuga va de que estaba muy inseguro. Pero realmente Tony Lechuga lleva muchísimos partidos y Aureko no asale. O sea, ¿por qué ese cambio tan drástico? Qué buena pregunta. No, podía haber hecho... Esa modificación la podía haber hecho en marzo, por ejemplo. Ya, ya. No, no, no. O sea, es que es una curiosidad. No sé si tú, como entrenador, es un tema más psicológico que... Vamos a ver, esto... Oye, sin meterte en compromiso, de verdad, Carlos. No, al revés, al revés. Yo he vivido muchas situaciones de estas. Por eso te digo. Hemos vivido muchas situaciones de estas. El Burgos con Carlos Terrazas ya vivió una. Había estado en el plantillo, por cierto. Que prescindió del portero titular. Se fichó un portero y al final jugó él el playoff. Porque, bueno, pues hay muchas veces suspicacias, que no es el caso, evidentemente, de Tony Lechuga. Pero, bueno, Tony está jugando estos partidos o bajo estos partidos también por la situación de Miquel. Miquel tampoco puede ir a entrenar todos los días. Entonces, dentro de una situación de justicia a la hora de poder jugar, lógicamente, Tony Lechuga está entrenando más que lo que entrena Miquel. Pero, claro, si ves que el portero o la defensa no transmite la seguridad de vida, algo tienes que hacer. Y yo creo que la persona indicada para defender la portería era Miquel. Yo, como entrenador, le hubiera puesto ya en Boiro. Antes. Mira, mira que te lo decía ayer, Pablo. Feliz Cuevas. Pero esto era una cosa que estaba clara, que iba a pasar. No, pero a mí lo que me extraña es que no hubiese pasado en abril, por ejemplo. No, porque igual en abril no, pero igual dos o tres partidos antes del playoff, si tú ves que no... Porque a Urreco lleva muchos partidos. A Urreco lleva mucho tiempo sin jugar. Feliz, en abril, ya sabes. Pero Miquel... Feria de abril. Miquel ayer tuvo dos acciones y las dos las sacó de maravilla. Una de puños y otra bocajarro, que hubiera sido el 0-1. Claro, lo que pasa es que si en una de esas falla... No pasa nada. Miquel seguramente este sea su último año. Ya, sí. Se quedará como entrenador de los porteros, que eso sería lo ideal, porque es un jugador de una historia viva en el club. Y debe hacer eso. Si él quiere seguir jugando, debe seguir jugando, porque es un portero magnífico. Y si quiere incorporarse en el cuerpo técnico. Yo no estoy en contra del cambio. Y no hay ningún problema. Que me chocaba justo el momento. Si quieres, suspicacias las hay con los porteros. Porque hay veces que las fases de ascenso se solucionan de esa manera. Sí, hombre. Yo recuerdo un partido... Burgos-Elche. Al salir el portero allí... Torna. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es que andamos hoy un poquito más pillados de tiempo. Y enhorabuena a... Nos encanta oírle hablar a Torna, pero es que andamos más pillados de tiempo. Porque luego ponemos la granja Burgos 1-4 el partido del campeonato. ¿Te quedas, Cuevas? Bien. Vamos a... Vamos a dar caña a la... Por cierto, que hoy no está Fernando González. Ayer su hijo, no sé si debutó o no, con picadores en el chiringuito. Que le mandó Pedrerol allí a la puerta 57 del Bernabéu, que cuando llegaban los jugadores se montaban en el descapotable. Y ahí estuvo el hijo de Fernando, que iba a hacer prácticas en el chiringo, con Pedrerol. Ay, Fernando. Con Pedrerol. Y Fernando triste que está, porque la otra está en la isla. Sí, sí, pero... Él se ofrece a defender a Leticia Sabater donde haga falta. Fernando, lo que haga falta. Está un poco enfadado este fin de semana. No te rías. Por su consuegro. Ya. Pero, va. Que eso lo arregla en Madrid rápido. Volvemos ya. Gracias, Torna. Gracias.